Hola amigos, gracias por estar una vez más con nosotros. Mi nombre es María Marrero. Quiero contarles que hoy nuestro programa está de lujo, ya que estamos contando con la presencia de una gran artista internacional. Para eso paso a mi compañera Laura Narváez, que va a tener una gran conversación, muy amena. Gracias a nuestra bella amiga María Marrero por darnos paso a tener una gran entrevista esta noche y llevar la farándula hasta sus hogares. Esta noche me encuentro junto a Juliana Montenegro y una gran artista que nos estará contando acerca de su vida y también en lo personal y en lo profesional. Su nombre es Alexia Hoyos, más conocida como La Fiera. Bienvenida. Muchísimas gracias Lau, muchísimas gracias Juliana. Y a toda la producción de fama y misterio internacional que me han hecho la invitación y sobre todo es como estar en casa, que me encanta, sobre todo el acogimiento y la producción excelente y los felicito desde ya y que sé que paso a paso van a continuar un gran, un gran éxito. Alexia. Gracias por estar aquí, para mí es un placer y mi gran admiración también para ti como artista. Y bueno, como cuando empezamos todos siempre admiramos a un artista. ¿A quién admiraste como artista al principio de tu carrera? Bueno, si nos ponemos a hablar de una sola artista no podría ser uno porque tengo muchos. Tengo a Lenita Vargas de Colombia, Julio Jaramillo de Ecuador, son varios. Pero es una fusión de cada uno de ellos. Que me gusta el estilo, me gusta el romanticismo, pero la fiera es tropical, es muy diferente. Es una mezcla excelente. ¿Dónde nace Alexia Hoyas? Bueno, nace en la ciudad de Pasaje, provincia de Loro, un pueblo lindo, pequeñito, pero de personas de grande, de corazón. Orense, ecuatoriana sobre todo y aquí en los Estados Unidos estamos haciendo patria porque acá llevamos una sola bandera y es Ecuador. Bueno, cuando nosotros estamos empezando en nuestras carreras de artista siempre todo es como pasitos de bebé. Cuéntanos alguna anécdota o experiencia que tú recuerdes en tus primeras presentaciones en una tarima. Bueno, en primeras presentaciones me puedo acordar del festival del periódico El Nacional en Huachala cuando mi papá sin querer, sin darme cuenta, ya me había inscrito, ya estaba, mi mamá ya me había estado cosiendo la ropa. Me tocó cantar con música de cumbia de Selena Quintanilla y me acuerdo que era la canción de Por una flor. Wow, hermoso, hermoso. Siempre los padres pendientes de uno. Hermosa la anécdota que acabas de contarnos. Las canciones que tú interpretas, ¿alguna de ellas se basa en una historia propia? No, mi lado bella. Realmente la historia de cada uno de los temas no es propia, sino es... Hay muchas canciones en Tropical, como Por este tonto amor, Amor a la distancia, Este amor. Hay muchas canciones que realmente vienen basadas en diferentes historias, pero no personales, sino de amistades que me cuentan. Como hay un bal que se llama Por qué me engaña tu querer, que la estamos promocionando mucho. O la canción también, una chicha ecuatoriana que estamos trabajándolo, que dice Hay que tomar, hay que tomar, para las penas así olvidar. Así que ahí les dejo de tarea para cuando salgan. Bueno, Alexia, cuando nosotros escuchamos La Fiera, muchas cosas vienen a nuestra mente, pero dinos, ¿de dónde surgió el nombre artístico de La Fiera? Bueno, les comento a ustedes dos. Lo que es La Fiera nace en el año 2006, 2007, en Machala, porque antes de ser cantante y todo lo que me gusta de este ámbito, este camino musical, yo era animadora y locutora. ¡Qué bien! Y de ahí me pusieron en Radio Machala, La Fiera, las animaciones, los eventos y todo lo que tenía que presentarme con ustedes, La Conducción, La Fiera. Y ahí me dejaron con La Fiera, bautizada con ese sobrenombre. Cuéntanos un poquito, tus canciones son inéditas, felicitaciones. Muchas gracias. ¿De dónde nace la inspiración? Bueno, mi lado, la mayoría, parte mejor dicho, pero la mayor parte de lo que es escrito por nosotros, por lo que es inspiración realmente es al sentimiento, como la de excepciones, como la canción de ¿Por qué me engaña tu querer? Hay que tomar, hay que tomar. Estas canciones salen realmente porque se basa al ser humano, a lo que uno pasa, a lo que a uno le sucede. No todo el tiempo es felicidad para el ser humano. Hay partes que uno se pone triste, gente que nos traiciona, gente que nos decepciona, gente que nos engaña, y ahí sale todo esto. Y otra parte también son unos covers, pero muy al estilo de La Fiera, muy tropicalísimo y cumbia, que es lo que estamos dando. Es cuando estás ahí interactuando con los fans, en el momento de presentarte y ver el amor que todos ellos tienen por ti, por tu gran talento. Bueno, te cuento que al público bello yo no lo veo como fan, yo lo veo como mis amigos, mis amistades, mi apoyo, mi brazo derecho para seguir avanzando, porque aunque parezca mentira, yo todavía estoy en el proceso, estoy todavía creo que en el segundo escalón, recién queriendo avanzar al tercero. Estoy todavía poco a poco, y sin Dios y sin ustedes, no sería realmente quién soy y quién estoy avanzando a ser para el futuro. ¿Cuál es la forma de buscarte a través de las redes sociales? Fácil, Alexia, La Fiera. Así me tienen, como Alexia hoy o La Fiera. Pero como todos seres humanos pasamos por tiempos difíciles, ¿cómo tú sobrepasas y cómo haces para sobrepasar estos tiempos difíciles o los momentos? La música realmente es la cura del corazón. La música, eso es lo que le digo, pero no cuando estén tristes se pongan a escuchar música triste, no cometan ese error. Cuando estén tristes, música alegre. Y cuando estén alegres, es bonito ponerse, nostálgico, romántico. Al revés. Sí, buen consejo el que nos das. En el 2015 fuiste ganadora del género tropical en premios Telemundo. Háblanos de esa grandiosa experiencia de representar a nuestro bello Ecuador. Bueno, te cuento, Lau, que en el 2015 fue una sorpresa realmente cuando un grupo de dominicanos, boricuas y gente de México me dicen, Alexia, le hacemos la invitación para el Premio de la Juventud, que venga acá y represente y traiga a su gente, me dice. Yo, fue una sorpresa realmente porque cuando estuve ahí reunida y me dice el señor Stalin afortunado, Alexia dice, queremos pasar a la tarima que tenemos un presente para usted. Pero no sabía de qué se trataba el presente y yo más nerviosa. Pero cuando me di cuenta el premio que me dieron en el 2015 como la mejor cantante tropical, realmente no lo podía creer. Yo era con una sonrisota acá, me acuerdo tenía mi pelo rojo, yo era con el trofeo arriba. Igualmente ahora en el 2017 que estuvimos también en febrero, porque el 2016 fueron urbanos y realmente no estuvimos ahí porque paramos un tiempo en lo que es la música tropical, pero en este 2017 con orgullo les digo que cada trofeo que la fiera gana es para Ecuador. Así que algún día el ser humano se desgasta, el ser humano no es eterno. Así que todos los premios, todas las menciones, todo el camino que nos está avanzando es para mi lindo y bello Ecuador. ¡Qué bien! Felicitaciones por todos tus premios, por tus logros. Y bueno, después de que recibiste este premio, estos premios, ¿qué piensas o qué significa para ti la fama? Bueno, realmente la fama no la conozco todavía, no sé lo que es la fama. Lo que sí te cuento, lo que es la perseverancia, lo que es luchar todos los días, lo que es levantarte y tú mismo promocionar lo que tú haces. Yo me enamoro de cada canción que yo escribo y trato que así cada público, cada amistad compartan y apoyen porque la unión hace la fuerza, eso es lo importante. Muy bien, grandioso el mensaje que tú das al público. Sabemos que eres poseedora de varios talentos, aparte de cantar. Enómérame alguno de ellos. Talentos, a ver, me encanta la actuación, me encanta diseñar ropa, estamos trabajando, soy muy soñadora. Yo sueño con tener mi propia línea de ropa, de ternos de baño y que se recorra a través de todo Ecuador y que salga también de Ecuador, Dios mediante. Por eso siempre le digo a Dios, necesito no más trabajo, nada más. Eso es lo único. Bueno, definitivamente 2017 fue un año de grandes logros. Felicidades nuevamente. Gracias. Pero, Dios, ¿cómo lograste llegar? ¿Cómo fue ese paso, ese camino? Bueno, como te digo, llegar, llegar todavía no siento. No siento que la fiera o Alexia o como mejor ustedes me interpreten, he llegado. Estoy avanzando día a día. Estoy tratando de ser perseverante. El mejor consejo que puedo dar, nunca dejen de soñar. Siempre sigan soñando, levántense con el mismo entusiasmo. Va a haber, como le digo en la parte personal, que va a haber días buenos, días malos, como en todo. Pero si ustedes se levantan con esa ilusión, siguen soñando, y ese sueño lo va a hacer sonreír. Y al momento que tú sonríes, coges esperanza y fe para seguir avanzando. Ningún proyecto es malo. Todo está en tu mente y la capacidad de pelear por ese sueño. ¿Cuán importante ha sido el apoyo de tu familia en este largo camino recorrido? Lau, mucho. Realmente el apoyo de mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanos, mi pueblo entero, Ecuador también, porque fuera realmente de nuestras tierras, somos una sola bandera. Es muy importante porque son los que te dicen, mi hija, maquillate bonito, ponte linda. Cuando subas a la tarima no te pongas nerviosa, sí, que baila como tú eres, espontánea como tú eres. Y realmente son cosas que siempre antes de subir al escenario, cinco minutos antes, me acuerdo, ¿cómo me dijo? Pero así uno se avanza realmente. El profesional, el artista más grande que diga que no tenga nervios es mentira, porque todos los verdaderos artistas tienen ese poquito de nervio porque es respeto al público. Alexia, como tú sabes, al público le gusta saber todo acerca de los artistas. Háblanos sobre los temas que ahora mismo estás promocionando. Bueno, te cuento, Lau, realmente los temas que estamos trabajando es Perdiste el Año Conmigo, Así Soy Yo, Por Este Tonto Amor, y dentro del disco también de colección Vienes y Se Fue, Ese fue el tema que realmente se trabajó para el 2015, con lo que realmente me impulsaron como solista. Alexia, yo tengo una pregunta porque siempre nos identificamos, somos mujeres y pues por obvias razones nos tenemos que identificar como mujeres y es una, tenemos un papel muy importante en la sociedad. En tu posición de mujer, quiero que des un mensaje a todas aquellas mujeres, a más de casa, jóvenes, niñas, en cómo poder llevar este papel ahora que está un poco difícil para nosotras poder seguir adelante, y ha sido así por muchas generaciones. Bueno, realmente te podría decir que las mujeres no se den por vencidas. Hay una campaña, te cuento, que la fundación que se inauguró en el 2009, que en el 2019 Dios Mediante se hace, se celebra los 10 años de la Fundación Alegría, una fundación que lo cree con mucho amor y sobre todo pensando en ancianos, en niños y en las mujeres que han sufrido violencia doméstica. Y yo les digo que por más cosas que hayan pasado en la vida, traten siempre de seguir para adelante. Uno se llora un día por el día siguiente, lo mejor que pudo haber hecho Dios es un día tras otro. Así que siempre uno tiene que, nunca rendirse, no por el hecho de ser mujer no puedes. Hay mujeres grandes, empresarias, grandes, exitosas, así que como es el hombre puede ser la mujer, y no es rivalidad, simplemente es igualdad. Aprovechemos las cámaras e invita al público para que apoyen esta fundación. Bueno, los invito a todos a que sean parte de la Fundación Alegría. No es dinero, no es nada de eso. Fundación Alegría es donde recauda ropas para niños y ancianos de mi bello Ecuador, y son repartidas directamente en diferentes partes, en diferentes puntos de Ecuador. Tenemos solamente un equipo de mujeres. Es un equipo realmente, tanto en los Estados Unidos como en Ecuador, es un comité de mujeres liderando sobre todo para el beneficio de nuestros niños desamparados, de nuestros ancianos olvidados y de nuestras mujeres que han sufrido maltratos. Y a esas mujeres se les está ayudando con talleres y todo, con el apoyo de cada una de nuestra gente, que siguen integrándose año a año y celebrando todos los 3 de enero en los Días de Reyes, como nosotros lo hacemos el 6, pero el 3 de enero comenzamos con el gran labor social de Fundación Alegría. Bueno, definitivamente es una gran labor. Felicitaciones y gracias nuevamente por inspirarnos, pero no te podemos dejar ir sin que nos des información, cómo te podemos encontrar, información acerca de la fundación si algunas personas quieren hacer sus donaciones, y por supuesto tus redes sociales. Claro que sí. Bueno, en lo que es en las redes sociales buscan Fundación Alegría directamente. No es dinero, no es nada, como les digo, pero hay puntos donde pueden ir a dejar ropas en buen estado, porque ustedes saben, háganse la idea que ustedes van a recibir ese regalo. Así que a nosotros no nos gustaría recibir cosas ni rotas ni nada, sino cosas en buen estado. Así que todo lo que tienen ahí guardadito, que ustedes piensen que ya, porque si nos engordamos o nos enflaquecimos, no le queda, bienvenido para la fundación. Y por otra parte, para encontrar y contratar a su fiera, Alexia Hoyos, es al 347-430-0958 o en los correos electrónicos alexiaoyos.com o en la página web www.alexiaoyos.com Bueno, Alexia, para mí ha sido un honor tenerte aquí. Sí, simplemente quedé muy inspirada y espero también que todos nuestros televidentes se inspiren con tu talento, con tu música, te sigan. Claro que sí. Alexia, ¿cuál sería tu mensaje final para los oyentes y televidentes de fama y misterio internacional? Bueno, mi último mensaje sería, muchísimas gracias, primeramente, por el apoyo que me brindan. Segundo, nunca dejen de soñar. Tercero, vamos, que la unión hace la fuerza. Así que, todo proyecto es grande, solamente la capacidad y lo que lo hace pequeño a veces es nuestra mente. Y si piensas en grande, siempre te iré en grande. Así que, es lo único, nunca dejen de soñar. Muchísimas gracias por haber estado aquí acompañándonos en este primer programa. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que tú estás haciendo y realizando en lo personal y también en lo profesional. No se muevan, búsquenos a través de las páginas sociales, estamos en Fama y Misterio Internacional. Gracias, amigo, por tener con nosotros. Quiero presentarles ahora este gran equipo de mujeres que estamos trabajando para ustedes. Recuerden que para tener éxito en un programa, siempre hay que tener la unión y la capacidad de seguir ejerciendo nuestro talento, tal vez como presentadoras, tal vez también como artistas. Así que, le quiero presentar a nuestra gran amiga Juliana. Claro que sí. Saludos, queridos amigos. Yo soy Juliana Montenegro. Y bueno, en esta ocasión, para mí es un placer contar con su hermosa presencia. Y que no podía faltar la belleza en este programa. La juventud, como siempre. Así que, contamos con la presencia que va a estar acompañándonos. Gracias, Mari. Amigos, mi nombre es Angie Brito. Y bueno, como ya saben ustedes, estaremos compartiendo aquí programa tras programa, hablándoles sobre farándulas, sobre tips, sobre belleza y muchas sorpresas más. Acompáñanos. Les esperamos. Te felicito a Fami Misterio, a ti, Laura Narváez, por una gran periodista, una gran profesional, y sobre todo también la encargada de AH Agencia, del casting de modelos. Así que, muy contenta y muchas gracias de todo corazón por apoyar la carrera de Alexia Hoyos, la fiera, como me dicen. Aquí estoy promocionando el tema Así Soy Yo, y Perdiste el Año Conmigo, esperando la aceptación de todos ustedes, porque cada canción es con todo el cariño del mundo que se está haciendo. ¿De dónde nace Perdiste el Año Conmigo? Bueno, esta canción realmente la estamos trabajando con Rubén Arizaga, muchísimas gracias. También hay muchos temas que estamos trabajando con Patricio Brito, con JP, sobre todo, también la señora Carmen Escobar, aquí en los Estados Unidos, y en España, Verónica Moniola, que estoy contenta, súper contenta de trabajar con mujeres líderes, porque me encanta que las promotoras sean mujeres, la mayoría. Así que, es la canción que, la canción de Perdiste el Año Conmigo, ¿podemos cantar? ¿O la del huevón? ¿Cuál cantamos? ¿Cuál cantamos? Vamos a hablar un poquito más de un nuevo éxito que acabas de lanzar, ¿verdad? Así Soy Yo. Bueno, la canción de Así Soy Yo es un tema realmente de un compositor colombiano, que estamos trabajando actualmente, más rítmico. Saben que la fiera es cumbia, la fiera es un poquito más rítmico, no es tranquilo, balada, sino, la fiera no la conocen, la conocen con la cumbia. Así que, yo soy cumbia y ustedes son cumbia. ¿Cuántos años ya llevas en lo que es el arte, la música? Bueno, realmente llevo cinco años como solista. Anteriormente he trabajado mucho con lo que es la agencia de modelos, he trabajado en varios también grupos musicales, pero estoy contenta ahorita con esta nueva faceta de solista, con los nuevos temas y estoy esperando sacar mi primer bebé, que es el CD tropical de Alexia Hoyos, la fiera. ¿Cuándo tendremos esa primicia? Para marzo, Dios mediante, para marzo se quede checkerado y estar pendiente y muchas gracias a ustedes, a cada uno de los que se encuentran detrás de la cámara, muchas gracias, porque realmente el artista vive, si ustedes nos dejan, si están pendientes todos los días de uno, si no, uno muere a sí mismo, como la flor sin agua. Así es, verdad. Cuéntanos, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, me pueden buscar sencillamente Alexia, que es la página que me tiene en la página oficial, o Alexia Hoyos, la fiera. Así que los invito a todos que sean parte de esta historia, y aparte de lo que es en la página de YouTube, en la página de Facebook, en Instagram, Twitter, bueno, en todo. Ahí estamos, ya estoy conectada directamente, me tuve que actualizarse, que ahí estoy. Sabemos que hay eventos a futuro, háblanos un poquito de eso, porque el público quiere estar bien informado. Bueno, a mi lado, muchísimas gracias nuevamente. Lo que les puedo comentar es que les invito a todas las que estén interesadas en el casting para hacer modelos, pero tienen que ser talla M y L, así que son tallas grandes, son la mujer actual, la mujer de hoy. Eso es AH Agencia, y trabajando con la nueva línea de ropa, colección La Fiera, que los invito, que próximamente en abril estaremos inaugurando lo que es la primicia, junto a mi directora que tengo aquí, mi directora de todo lo que es el evento de Fashion Show Artístico Musical Gold Party. Así que, bienvenidos, invitados a viernes. De parte de Fama y Misterio Internacional TV, te vamos a desear toda clase de éxitos. Muchas gracias. Que logres todo lo que tú estás anhelando, tanto en lo profesional, como en lo personal. Y así es que, vamos a decir, tenemos para largo a la fiera. A la fiera. Muchísimas gracias de todo corazón por apoyar a Alexia Hoyos, Alexia, su fiera, aquí con garras musicales. Y dando para adelante siempre, tratando hasta donde necesito de la oportunidad, estar con vida ya es ganancia. Recuérdenlo siempre. Los mejores eventos y en los momentos más especiales. A mi lado se encuentra el señor Vinicio Méndez, quien hoy está cumpliendo 13 años de existencia en su restaurante y nos va a conversar un poquito de cómo empezó este sueño para usted. Muchísimas gracias a este tremendo elenco que siempre nos apoya. La iniciativa fue crear nuestro propio negocio, ya que por muchos años habíamos trabajado para otra gente, pero pues cuando Dios le da esa oportunidad hay que aprovechar. Se nos presentó la oportunidad y lo estamos haciendo con mucho cariño, llevando 13 años la mejor comida colombiana, italiana, ecuatoriana, la pizza, el pollo, el bar, el carioque, y ahora los shows son vivos. Nos sentimos muy satisfechos de estar en el mundo hispano, en el mundo latino, sirviendo a toda esta linda gente que siempre nos apoya. Me imagino que al comenzar fue muy duro. ¿Quiénes fueron sus impulsos? ¿Quiénes trabajaron con usted duro para hoy en día lograr lo que estamos viendo aquí en las cámaras? Muchas gracias, sí. Los primeros que me apoyaron fueron mis hijos, mi esposa, mi familia. Ellos han estado siempre, han sido el motor para yo seguir adelante y para hacerlo. Claro, como todo negocio al inicio es un poquito difícil, pero cuando uno se confía en Dios y se confía en uno mismo y en los sueños, todo es posible. Cuéntenos los tips. O sea, denos una lista de lo que usted hizo para lograr el éxito que hoy tiene. Sí, justamente es perseverancia. Perseverancia y perseverancia. Insistir, insistir en lo que uno cree que es lo mejor para la gente. Trabajar, mirar, explorar, estudiar el público, estudiar al cliente y nunca darse por vencido. Muy buen ejemplo el que nos está dando hoy, esta noche, pues Vinicio Méndez. Entonces, hablemos un poquito de cómo es su diario vivir, la distribución del tiempo entre el negocio, los artistas, la casa, la familia. Sí, bueno, para todos, dice el señor, que para todos hay tiempo. Hay tiempo para amar, tiempo para cantar, tiempo para trabajar, tiempo para descansar. Pues yo me levanto muy temprano. Mi horario, pues, es dar el mantenimiento al negocio, dejar todo listo, compartir el tiempo con mis hijos, con mi esposa, estar aquí en la noche, dedicar el tiempo para mis artistas, dedicar el tiempo para mi público y también el tiempo para descansar, que es muy importante. Señores, aparte de atender aquí en el restaurante, él también tiene un gran talento y canta. Cuéntenos un poquito acerca de esto. Wow, la música siempre lo he llevado en mi alma, lo he hecho desde joven, desde muy niño y ahora veo realizados mis sueños, el poder tener ya cinco temas grabados, pues, no solamente por el esfuerzo mío, sino a mis compañeros artistas, pues, siempre haciendo lo que nos gusta y regalando lo mejor que se pueda. Trabajando, estamos trabajando en más temas, esperamos que muy pronto podamos llevarle esto para ustedes, pero lo más importante es que todos mis artistas apoyarles a ellos, que vengan, que presenten lo que tengan, que canten con ese tremendo marco musical que no hay en ningún otro lugar. Ahora que sus hijos ya crecieron, ¿alguno de ellos ha heredado su amor por el negocio? Bueno, todos ellos trabajan conmigo, todos les gusta, pero uno que heredó el amor a la música es mi hijo Rush One, al que quiero presentarles, a ustedes, aunque ya lo conocen, un muchacho que ha trabajado muy duro y, pues, ha escalonado a lo más alto para estar presentándose en diferentes escenarios, no solamente en el mundo latino, sino también en el mundo americano. Quiero presentarles a Marco Méndez, DJ Rush One. ¿Cómo está? Mucho gusto. Yo soy DJ Rush One. Quiero mandarle un saludo a todos que lo están mirando el video y gracias a todos por su apoyo. Ya saben, visítanos aquí en Vinicius Restaurant en la cuarenta veintiuno, ciento ocho. Aquí para brindarnos lo mejor, ya saben. Cuéntenos, ¿cómo se siente usted al estar hoy noche celebrando los trece años del restaurante? Una alegría, una alegría. Me siento muy orgulloso de estar al lado de mi papá todos los años apoyándole y estamos siempre en esto, haciendo lo que nos gusta y siguiendo trabajando y ayudando a la familia y todo. El estudiar inglés, el saber español, los dos idiomas, ¿ha sido muy favorable para usted? También, sí. Hay mucho, digamos, hay mucho trabajo en lo que es también en eventos que hablan también español. No solo que yo crecí aquí en Estados Unidos, donde mayormente se habla inglés, pero es bueno saber de todo un poco. ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué es lo que usted está pensando a futuro? Bueno, claro, llegar muy lejos, a ver a dónde me lleva esto, a ver si tal vez llegamos a la radio o también televisión, a hacer muchas más cosas, hacer un nivel más, digamos, ya más al aire, más internacional también, claro que sí. ¿Cómo encontramos a Vinicius Restaurants en las redes sociales? Como Vinicius Restaurants, www.viniciorestaurants.com o en Facebook, Vinicius Méndez y Vinicius Restaurants. Vamos a despedirnos de ese bello público que está a través de las cámaras con sus propias palabras. Mande el mensaje para que vengan a visitarnos acá. No se olviden visitarnos aquí en la 4021 de la 108 en el corazón de Queens, donde le ofrecemos lo mejor de la comida colombiana, italiana, ecuatoriana, la pizza, el pollo, el bar y sobre todo la música en vivo. Visítenos y el que mencione a Rush One o a Vinicius tiene coctel gratis. Vamos a seguir disfrutando de esta noche aquí. Hablemos un poquito, ¿cuántos años llevas tú ya en lo que es la carrera artística? Bueno, aproximadamente tengo 20 años de carrera. He venido haciendo música desde los 19 años, lo que es música mexicana en grupos, más o menos unos 10 a 15 mariachis, dos orquestas, música en lo que es para Dios, solista, pues he tenido el agrado de compartir con grandes artistas del Ecuador, como es Margarita Luque, María de los Ángeles, Sandra Argudo, que es, ella también hace música mexicana y bueno, toda esa trayectoria, algunas muchas anécdotas más. La primera vez que tú pisaste un escenario, ¿cuáles fueron tus sentimientos? Los nervios, me traicionaron los nervios y no prendí el micrófono. Tenía apenas 20 años cuando estaba en un escenario grande. ¿Alguna anécdota que te haya pasado? Esa fue la primera anécdota que tuve y pues mientras que cantaban todos y yo quería cantar y no le había prendido el micrófono y era más los nervios y estaba todavía pequeña empezando mis primeros pasos. Eso fue, pues, pero hoy muy bonito los años que he disfrutado con mis grupos musicales, Mariachi Acapulco, Mariachi Santa Ana, Orquesta Los Dinámicos, muchas lindas anécdotas que nos han pasado. ¿Qué canciones que te han pedido el público antes? Sí, Amor Eterno, Imploración, Cariño de Mis Cariños, entre otras, y lo que es música nacional, música cumbia, cumbia, he cantado con lo que es Orquesta Los Dinámicos, no mucho, pero más me he dedicado al Mariachi, pero sí, lo hago como es de solista, lo hago también. ¿Y esta noche con qué canción nos vas a complacer? Pues, las mañanitas para un lindo aniversario para ellos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.